¿Qué es la brecha digital? Cintia Soto Cifuente, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de ClaroBTR. ClaroBTR es una de las principales empresas de telecomunicaciones en nuestro país, Chile, y también una de las más grandes en América Latina. Nuestro propósito es conectar personas para mejorar sus vidas y con eso también aportar al progreso y al desarrollo de nuestro país. Una de las realidades más críticas de nuestro país es la brecha digital. La brecha digital se constituye no solo de la falta de conectividad y también de la falta de acceso a los servicios de telecomunicaciones, sino que también a la falta de educación para sacar el mejor provecho de esas tecnologías. Y en los distintos estudios que hemos realizado a lo largo del tiempo, en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no hemos dado cuenta que son las mujeres las que están más abajo en el nivel de uso de la tecnología y hay una brecha muy grande. ¿Por qué? Porque tienen dos o tres características que son relevantes. Son mujeres que tienen un nivel socioeconómico más bajo, con menor nivel de educación y también, por lo tanto, están lejanas al uso de la tecnología. Y en ese contexto tomamos la bandera, la lucha, de poder aumentar el uso y la intensidad, en el fondo, de las mujeres en los temas de telecomunicaciones y de capacitación en la fabricación digital principalmente. Y ONU Mujeres es un socio, obviamente, muy relevante para nosotros porque trabajan con mujeres, tienen esta red que nosotros necesitamos alcanzar con nuestros programas de responsabilidad corporativa. Y en ese sentido ha sido un socio estratégico para nosotros y hemos logrado desarrollar varios programas en distintas comunas del país que han tenido como resultado el lograr capacitar a más de mil mujeres en distintas comunas en uso básico de tecnología y también en capacitación en emprendimiento para el desarrollo de sus negocios. Uno de los resultados más relevantes tiene que ver con empoderar a las mujeres. Las mujeres hemos estado fuera del sistema productivo por distintas razones, por el cuidado de nuestros hijos y también por estar fuera del sistema educacional. Uno de los principales resultados del programa Second Chance que estamos haciendo con ONU Mujeres es poder involucrar a estas mil mujeres que han participado en nuestros proyectos en cursos de capacitación, en alfabetización digital básica y también en emprendimiento. Creemos que el resultado más importante de este trabajo es lograr que las mujeres ingresen al mercado laboral, que tengan acceso a ingresos y con esto estamos obviamente cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de la ONU, o sea, nivelar y acercar a las mujeres al desarrollo productivo, que es lo más relevante. Estamos muy entusiasmados de poder seguir colaborando con ONU Mujeres en el desarrollo de estos cursos en los años posteriores. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo de esta iniciativa específicamente lleva a las mujeres a empoderarse y a la vez a crear emprendimientos que le permitan ingresar nuevos recursos a sus familias para poder satisfacer sus necesidades básicas. Así que estamos muy contentos de poder continuar con este trabajo. El programa Second Chance es una oportunidad única de poder nivelar la cancha, de poder entregar a las mujeres el empoderamiento que necesitan para ingresar al mundo laboral y creo que esta oportunidad no la podemos dejar pasar las empresas. Desde nuestro rol social tenemos que ser capaces de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y creo que este programa Second Chance es una de las iniciativas más importantes para poder lograrlo.